Cuando yo tenía 16 años, mi padre le dijo, papá, una tabla, ¿me puedes comprar? ¿Quieres una tabla? Trabájate. Entonces yo de colegio ya comenzaba a reclusearme, a no menos en mi sentido, y me compré mi primera tabla, ¿no? Entonces ahí la curiosidad me llevó a un día para echar un quiñe de la tabla, una partida, una pelea de quilla, y hasta que me metí a trabajar en un taller, ¿verdad? Y ya se enseñaron. Y ahí aprendí la técnica, porque realmente ese trabajo es muy celoso en la gente que trabaja en este tipo de chamba. Entonces lo que yo aprendí solamente fue mirando. Esa es la parte que yo hago, esas son las tablas que yo hago, las yo aprendí. Lucas, tu marca. Exacto. Esa es la marca de Lucas. Y bueno, ahora este... Pero igual, o sea, también le parecen las tablas a los chicos, ¿no? Muchas tablas de ellos están aquí, como la de... En otros lugares le van a cobrar muy caro a ellos, entonces... Por ese lado yo creo que a veces ellos respetan y valoran. Algunos que no, pero yo también tampoco no soy rencoroso. O sea, yo sé que cuando se le guarda rencor a un chico, como que ese bebollo tú lo tienes en su corazón y... Y siempre va a salir con esa amargura. Entonces yo a veces lo dejo pasar, lo más. Me hacen cosas carioles, pero yo sé que algún día van a aprender, ¿no? Pero hay chicos que valen la pena, entonces... Yo los apoyo mucho a ellos. Inclusive a los que no tienen ni siquiera oportunidad. Yo ya veo mis recursos también y se las doy, lo más. Igual los skates también, que tienen muchos chiquitos. Me gustan, ¿no? O sea, como los me sienten bien también. ¿Con qué los hacías? Eh, con triplay, o sea... Por ejemplo, los que hagas madera, las cortábamos y yo las enfibraba. Por ejemplo, esto lo hizo Kevin, él dibujó esto, esto. ¿Él lo dibujó? Sí, Kevin lo dibujó. Lo trajo era para su hermanito. Entonces, antes lo hacía a mano, como dicen ellos. O sea, y el tiempo era mucho más, más tiempo. Entonces, ahora yo estoy trabajando un poquito más efectivamente. Todavía me falta bastante, pero... Estoy contento con lo que estoy haciendo y con lo que tengo también. Y gracias a Dios, si no fuese por él, y por Diego, y por estos chicos, este proyecto no se hubiera salido más adelante.